Retornamos a Buena Noche, el Soberano del Pueblo, porque así tú lo has decidido. Nosotros ahora estamos súper contentos porque aquí en República Dominicana hay muchísimo talento. Este artista tiene la capacidad, la habilidad de imitar a uno de los máximos representantes del merengue de nuestro país. Él es el doble del torito, Franciquito. Hoy que no estás, esta triste ciudad es un infierno. Hoy que no estás, las noches son más noches y son más frías. Hoy que te vas por ese cielo azul, es nuestro cielo. Yo veo el mar, se abraza con la playa, noche tras noche. Y en mi sufrir veo como las parejas también se abrazan. ¿Por qué no vienes y te diré lo mucho que te quiero, para que por mi culpa nunca sufras? Ven para curarte mil heridas, amor. Aquí me tienes, pagando por todos mis sufrimientos, más impotente y más triste que nunca. Ven para que me perdones la vida, perdón. Sabes que me perdones la vida, perdóname la vida, perdóname la vida. Sentimientos. 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 Atardeció y una triste canción me trae recuerdos Anocheció, mi alma en la oscuridad por ti suspira Amaneció y en nuestra habitación solo hay silencio Vieras como lloras, el alma mía Al escampar se ven los pajaritos besando el cielo Y aquí estoy yo, que soy un loco más Todos me miran Vuelve te pido, porque mi pobre alma no resiste Dime que todo esto ha sido un sueño Quiero despertar de esta pensadilla, perdón Vuelve conmigo, perdón por tanto daño que te hice Que me castigue Dios si estoy mintiendo Otra oportunidad quiero en la vida Amor Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi amor Ven para que me perdones la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Pero Bárbaro Franciquito aquí con nosotros en Buenas Noches El doble del Dorito Hermano, bienvenido, Buenas Noches ¿Cómo estás? Gracias, gracias, Coco ¿Cómo están? Señores, Coco y todo, esto es así Aquí estamos Buenas Noches Franciquito, cuéntame, ¿estabas en Estados Unidos tú? Yo me crié en Estados Unidos Estoy ahora haciendo una gira musical por República Dominicana Sí Tentando un proyecto Que yo tengo mi propio proyecto de Franciquito Pero estamos ahora vendiendo uno que se llama El doble del Torito Y estamos en toda parte del país Desde diciembre para acá No he tenido un fin de semana de descanso ¿Picando entonces? Picando ¿Y el Torito? ¿Has tenido tu algún contacto con el Torito? ¿Has hablado y todo eso? En Estados Unidos hemos tenido la oportunidad de compartir escenario Claro que sí ¿Sí? Sí ¿Y te ha subido el Torito con su orquesta y todo? Yo he cantado en vivo con la orquesta del Torito, es correcto Con la nueva orquesta del Torito, no con los toros bancos ¿Qué tú has cantado con el Torito? Para ver si la banda está acá atrás Maestro, vamos a decirle acá atrás ¿Qué tú has cantado con el Torito? Me voy de la casa y vendo el anillo Ya no te soporto punto y final Contigo la muerte salva divino Y sé que al cielo tú no llegarás Hay otra, hay otra Oye, Giancarlo ¿Eh? Me excusa, yo creí que era el Torito Yo lo iba a saludar ahorita y creí que era el Torito Es verdad pero No, es de Franciquito Lo hemos escuchado cantando muchas cosas Pero tú sabes que el merenguero number one es el Torito ¿Qué tú puedes cantar? Un quizás sí, quizás no Me dirá Quizás sí, quizás no Y si no Las mujeres lo bailan bien 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 Un momento Eso es coro Yo te quiero del merengue Pero llévalo al paso Me dirá Llévalo al paso Llévalo al paso Conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Éramos locamente Como ayer Yo uniré Una en su cuarto Y el Torito acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos preparan Lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras tú Me escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes tú Miénteme Oh 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 Francisco, ¿va a durar mucho aquí en el país? Hasta ahora no tengo ticket de ida porque estamos trabajando. Sí. Mientras aparezca en trabajo, estamos aquí. Ah, no, pero excelente, excelente. Los números aparecen en pantalla para cualquier picoteo, contrataciones, ¿verdad que sí? Claro que sí. Están en pantalla los números. Así es que pueden llamar a Loto Suárez que es el encargado del show doble del Torito. Por si acaso tú eres devonado. No, señor. Eso es lo que falta. Se parece tanto, tanto, tanto al Torito. Nada más falta que sea devonado. ¡Tiene miedo! De verdad, Francisco, gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos va a regalar ahora? Ahora le vamos a regalar un temita que está sonando mucho en la radio y además fue un ícono cuando el Torito lo sacó que se murió. Francisco está aquí. Dale, bolsito enfermito. ¡En Buenas noches! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!